¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Aquí nomás cumpliendo con otro tutorial Gracias a los comentarios que lo pidieron Así que va dedicada a ustedes Y pues muchas gracias más que nada Como les digo, espero que el video les agrade y les ayude La canción se llama Rosa Rojas Una canción muy bonita de Industria del Amor La canción está en mí Nada complicado, nada difícil Lo único que hace falta es practicar Utilizando las dos manos, dos teclados Ahorita estoy limitado con un teclado Pero pues aquí nomás les voy a mostrar las partes No lo voy a hacer todo completo Así todo junto nomás Partes por partes para que vayan viendo Lo que hago más que nada Así que vamos a empezar Bueno la canción empieza con una flauta en el intro Cuando la guitarra está dando su arpegio inicial de la canción Entonces lo que hacemos nosotros Bueno el tecladista con la flauta es esto Y lo que hago es que juego con el pitch bend Con la palanca De la afinación Entonces lo que hago es esto Lo voy a hacer como para que sepas De donde inicia la afinación O el Esa afinación Entonces empezamos prácticamente de esta nota Es casi al mismo tiempo que pisamos la nota Pero es poquito después Que se alcance a escuchar poquito el estirón Hacia arriba y luego que se regrese También lo podemos hacer al mismo tiempo Pero no se escucha bien Es más Así Entonces Ese es el intro Lo que acaban de escuchar Nomás se repite dos veces Y ya pues la letra empieza Y podemos hacer un acompañamiento Con unos strings Por lo menos es lo que yo hago Entonces la canción inicia en mi Y se va así A un fastidio menor A un si Y a un mi Reparación A la A un si A un si A un si A un si Entonces Al mismo tiempo Cuando entramos a un si Hacemos algo con la flauta Y Y lo que viene siendo es esto Escala de mi Pero iniciando con Con un este Re sostenido Aquí Y ya cuando Cuando caemos aquí La última pisada Nos saltamos Hacia Un sol sostenido Muy fácil No es nada complicado Ahí como La original así va Muy fijo Pero yo a veces la hago como Un poquito más de Como trabadas Y si lo que sigue Entonces Escalamos No más Esas notas Quiero hablarte De mi amor Y aquí no más Es no más Iniciando con un Fa sostenido Y Entonces Se repite otra vez Y luego con ese Una necesidad Recuerden que Tenemos que andar Jugando con el pitch Con el Entonces Ahí lo que hago es Iniciando con un Este Que viene siendo Un Mi Mi a Mi Bemol O re sostenido A un Este Dos Nido Estas tres notas Como les digo No es nada complicado Todo está muy en orden En la escala De mi Después de allí Yo creo que ya Hacemos Donde entran Los strings Y Más o menos De esta forma Hace la La secuencia De notas No se pudieron ver Entonces Hacemos Iniciando con un Sol sostenido Esta nota Esta nota Lo que le da Es la preparación Y Después de eso Hacemos un Golpe Con un sonido En un teclado Que tengas Si Si eso viene siendo Entonces Lo hacemos Aquí voy a jugar Un poquito Con Con el Sol Entonces Ese es un Un golpe Y ya los Los strings Antes de continuar El golpe Es un Es un Re Y un la Re La Y luego Nos quedamos En la Y hacemos un En la Y Si Con O sea En la Y Y Y Y Y Y un mi y luego nos vamos a un si bueno ya lo repití otra vez pero no después de esa parte viene siendo la parte donde va exactamente no creo que va así lo tengo que escuchar otra vez para para ver si lo si lo estoy tocando bien pero la canción está muy sencilla todo está en la escala de mi mayor y no hace ningún tipo de no se saltan muchas notas casi las notas son en orden bueno en la parte de esta parte de la música si hace un poquito más de experimentación de la escala como por ejemplo se va aquí esto y luego esto bueno cuando hay que poner atención cuando vamos a terminar esta parte de la de las de la flauta ahí cuando pisamos esta nota al mismo tiempo vamos a dar inicio con los strings bueno que vienen siendo y de ahí ya es prácticamente lo mismo lo que hicimos en la parte del muchos dicen el coro o sea el coro pero creo que la palabra apropiada es el estribillo estribillo de la canción es todo en la música de esta canción no lleva yo creo que no lleva más nada nomás es lo único a la parte de la flauta si es donde a veces te puedes enredar un poquito pero si de todo 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 igual este no no está difícil lo malo que está difícil a veces en esta canción en mi experiencia es poner atención en los en los dos teclados en cada mano estar haciendo por encima ves una cosa y otra en la otra es lo es donde está complicado pero la teoría de la de las notas no no está difícil no hay mucho enredo este para escuchar verdad que notas se tocan de hecho yo sé que algunas cosas yo ahorita estoy dudando poquito porque no ya tengo tiempo que no lo no lo escucho la canción y menos lo ya no ya no la ha tocado en mucho tiempo pero más o menos así los acordes van así ya ustedes este acomodan los errores si acaso escuchan un error entonces sería todo por ahorita muchas gracias por acompañar este canal y estos tutoriales que ojalá o ayuden más que nada así que pues ahí les dejo este tutorial para las personas que lo pidieron que si me la estaban pidiendo así que saludos y suscríbanse para más sorpresas